Pese a tener un marcador en contra de 5 por 1, Guillermo Evangelista, portero de Nápoles Santa Clara, no se desanima y ve con buen ritmo al equipo, además de que confían que los errores cometidos en este partido contra solos LRM se pueden corregir y no volver a repetir. Yo digo que más que nada faltó mucho orden el equipo, mucho orden y lamentablemente errores personales, bueno, nuestros propios jugadores, que nos hicieron ver nuestra suerte el día de hoy. Nápoles buscará seguir con buen camino en la justa deportiva, al avanzar a los octavos de final del torneo de la Rosa del Tepeyac, puliendo jugadas y teniendo más comunicación con ellos. Es más que nada hablar con ellos, nada de pelear, simplemente hablar y que cada quien personalmente vea sus errores y tratar de corregirlos. Correcto, muchas gracias.